En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions, nuestros protagonistas se ponen creativos. Yaman mete dos botes en el River con 7-2 y Manu por fin le gana un bote al Sirio. Bueno, había que intentarlo. Raúl se inventa un race en el flop en bote forbeteado y siembra la duda sobre la mesa. Sergi y Yaman se enfrentan a ver quién miente más que el otro. Con Raúl cuento siempre. No me lo dirá él, tío. Bienvenidos al decimosegundo episodio de estas Winamax Live Sessions. Volvemos a las dependencias del Gran Casino de Aranjuez para seguir con esta partida con estos ocho protagonistas. Esta partida de High Stakes en esta mesa de cash con niveles 50, 100, big blind ante de 100, straddle opcional a 200. Los mismos protagonistas que dejamos en el capítulo anterior. Y como siempre me acompaña aquí a mi vera, a mi izquierda, escudero de batallas, Lucas Blanco. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Muy bien. Aquí ya calentitos viendo buen póker. Buen póker y buenos protagonistas los que tenemos por aquí. Vicent, Bosca, que ha abierto esta mano. Habías pensado en foldear, ¿eh? Me debes pasta. Habías pensado en foldear, pero quieres cobrarte lo que te debo. Sí. Pues Vicent, que ha abierto con ese rey ocho en el botón. Yaman, que había hecho un amago de abandonar. Para nada. Nunca. Nunca jamás. A mí me paga Yaman, diciéndome, me debes pasta y foldeo. Y me voy de la mesa igual. Pues ha pagado Yaman con esos siete. Ha caído este as-dama tres. Cada una de un palo distinto. Apuestita de Vicent a mil euros. Yaman, que no va a ninguna parte con esa pareja de siete en su mano. Cae una jota de tréboles en cuarta. Que le abre un proyecto de escalera a Vicent. Le da outs extra al jugador levantino. Que está evaluando qué hacer. Bote de 3.400 euros. Coge fichas de color negro. Son 250 cada una de ellas. Y parece que va a apostar. Grande. 3.000, prácticamente el tamaño del bote. Y la apuesta cumple su objetivo. Llega por delante. Qué mentiroso. Le ha enseñado un 8, creo. Le ha enseñado un 7. Me ha parecido que Vicent le ha enseñado un 8. El 8 gana el 7. Bueno, pues esta ha sido la primera mano de este episodio. Ya tenemos una nueva mano en curso. A Raúl Mestre, a.k.a. Mazinger Z, que abandona. Lo hace también Adrián Mateos. De nuevo, la mano que llega hasta Vicent Bosca en el cutoff, que abre ese 10-9 de distinto palo. Sergi Fernández, a su izquierda, abandona 7-6 off. Rendirse ya, ¿no? Y cuidado, porque a Manu Saavedra le dan damas. Y aquí lo más lógico sería que el extremeño procediera a un 3-bet. Así es, sí. Manu con Straddle, por eso Vicent Bosca ha abierto a 600. La posición de Straddle es Nabil Cardoso. Vamos a ver a cuánto quiere resubir Manu. 2.500. 2.500 es la apuesta de Manu Saavedra. Y cuidado, porque justo por detrás se despierta Yaman con A-10 suited. Y es más que probable que no vaya a ninguna parte. Yaman que se apunta en frío. ¿Sería esto un Farja? Efectivamente. Muy bien, Alex. Es la definición auténtica de Farja. El que no lo sepa se llama así, porque lo puso de moda un jugador muy famoso americano, conocido como Sammy Farja. Sammy Farja, subcampeón del Main Event de las World Series 2003. Y gracias a Dios que no ganó, porque nos hubiera privado de la victoria de Chris Moneymaker. Y por tanto nos hubiera privado del efecto Moneymaker. Para los que no lo sepan, Chris Moneymaker ganó el Main Event de las World Series en 2003, clasificado en line por muy poquitos dólares. Y gracias a esa victoria de Chris Moneymaker, la industria del póker se revolucionó. Alguien que por un puñado de dólares consiguió convertirse en campeón del mundo y ganar varios millones. Y a raíz de ahí vino la explosión del póker, como la conocemos hoy en día. Sammy Farja fue el que quedó segundo en aquel Main Event. Y bueno, un jugador que ha quedado para los anales de la historia. Vamos a ver si… Carismático donde lo sabía, Sammy Farja. Sin duda. Tenemos botazo otra vez entre Yaman y Manu y tiene pinta de que se van a jugar aquí todas las habichuelas. Sí, mientras yo me ponía el nostálgico, se estaba aquí cocinando un bote grande, porque Yaman ha pagado con A-10 suited y le han tirado un flash draw. Manu con esta overpair, pues ya tenemos 13.900 euros en el centro. Y vamos a ver, porque completa ahí 7-2-2 en la mesa y siempre es motivo de que haya posible leveleo en las cabezas de los jugadores. Así es. Vamos a ver qué hace aquí Manu. Un CPR ya bastante pequeñito. Puede seguir apostando pequeño, puede ir all-in, puede chequear. Todas las opciones son posibles. Vale. Efectivamente que Manu decide ir all-in y ahora Yaman a pensar con ese nat flash draw. Normalmente en este duelo siempre ha sido Yaman el que ha mandado el rincón de pensar a Manu y ahora se han girado las tornas. Efectivamente. A priori es una mano que debería tender a foldear, pero bueno, puedes pensar que vas ganando a rey-dama de diamantes, alguna mano del tipo 9-8 de diamantes, 5-6 de diamantes, que las llevas completamente dominadas, pero el resto de manos te llevan demasiado dominado. Y al ser un poco verbet, la equity de este nat flash draw no creo que sea suficiente para pagar, pero veremos aquí Yaman qué decide hacer. Pues está ahí el jugador de origen sirio pensando, evaluando. Como decimos, normalmente es al revés. Normalmente es Yaman quien ha puesto en situaciones difíciles a Manu, pero ahora se han girado los roles y es Manu Saavedra quien ha anunciado el in, pasando la patata caliente al jugador inmediatamente a su izquierda. Dos jugadores que, por cierto, en este plano se ve, están fuertes los dos, ¿eh? Están más fuertes que el vinagre. Se cuidan. Sí, desde luego. Vamos a ver, Yaman, que le está tomando su tiempo decidir. Ya sabemos que no es un jugador que gaste tiempo porque sí, siempre que lo ha tenido que hacer, ha habido una decisión complicada de por medio. Y parece, parece, parece que al mazo. Sí, yo creo que es muy buen foul aquí, Yaman, muy disciplinado y buena mano. Buen bote que se lleva Manu Saavedra. Acumula ahí fichas. Tiene Faena organizando su stack. Bueno, ganas. Gracias. Me he tirado la jota. Te has tirado la jota, de verdad. Hundido. Sí, tío. Me he tirado. Una señal. Qué mentirosillos, ¿eh? Le gusta farolear hasta cuando ya se ha tirado a Yaman. A mañana hay cartas también, bluff. Bueno, nueva mano que tenemos aquí en curso. Adrián Mateos abriendo Reyes. Una mano con straddle. K-2 para Sergi Fernández, que abandona la montaña. A Manu Saavedra le reparten K-J en el botón. Vamos a ver si decide plantar cara al jugador madrileño del Team Winamax con ese rey-jota-off. Sí, es una mano que podría decidir jugar en 3-bet, podría decidir jugar en foley, podría decidir abandonar también. Todo vale. Depende un poco también de las dinámicas de la mesa, del jugador que abra, de los jugadores que tengas por detrás. Son todos factores a tener en cuenta. Manu aquí decide jugar al call. Ay, 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 ay. Tenemos lío. Ay, 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 ay. Y bueno, automáticamente a mí se me va la mirada a los stacks, porque con ases contra reyes lo más normal es que acabe todo dentro. Salvación aquí para Adri. Nabil Cardoso que recibe los ases negros en la posición de ciega grande. Todavía quedaría por detrás por hablar Joao Vieira, pero evidentemente aquí Nabil que está preparando un squeeze. Buenas, Jemba. ¿Cuántos jugos más? ¿30? 30, sí. 30 y algo. Pues 3.000 euros que ha puesto sobre la mesa Nabil. Y en la cabeza de Adrián hay un mono con unas castañuelas diciendo, bien, me ha squeezeado. Pero lo que no sabe, lo vas a ver, de hecho, es que se está cocinando una trampa mortífera para el jugador madrileño. Adri aquí va a forbetear algo así como 7.000 euros, algo cercano a ese sizing, ahora a Adri. Muy bien, Lucas. Muy bien. ¡Vamos! Increíble. Aplausos en la grada para Lucas Blanco. No será tan bueno este Adrián Mateo si hace lo mismo que yo. No, hombre, no. Que pasaste el casting de los comentaristas, Lucas. No te devalues. Aquí el bueno de Jemba tiene la opción de solo pagar y atrapar un poco a las manos que esté forbeteando Adri y Farol o decir all-in con todo para tarjetear a este tipo de manos, reyes, dama, sar, rey. Yo creo que con la norma del 7-2 igual es más interesante atrapar más veces con ases, pero bueno, veremos a ver qué hace el bueno de Jemba. Pues Nabil Cardoso, Jemba para los amigos, que está ahí pensando con sus 28.000 euros por detrás. A Adrián le quedan 22.000. Corremos el peligro de que todo el plástico vaya al centro de la mesa. Es lo más habitual. Eres el cooler por excelencia y muy difícil de escapar. Tal vez en un torneo tiene más sentido que haya escape por la cuestión de que no puedes recargar. A mí no me preguntes, yo no me escapo. Habrá gente que sí, pero a mí… All-in. Call. Pues bang, bang. Dos. All-in y call. Los dos saben a lo que se están enfrentando cuando hay esa secuencia de all-in y snap. Claro, tal vez con damas podría llegar a pensar un poquito más Adrián, pero con Reyes muy, muy difícil de librar. Y pues vamos a tirar múltiples boards y a ver si hay algún tipo de salvación para Adrián Mateos. 6-4-2. Bueno, se abre la posibilidad del split con un 3. Vamos a ver. No es el caso. Pues no es el caso. Primer board que va para Nabil Cardoso. 60.000 euros en el medio, 58.900, 10-3-7, 10 de corazones, 3 de diamantes, 7 de picas. Dobla 7 en cuarta y el 4 de picas que completa el segundo board. Las dos mitades que van para Nabil. Y botazo. Botazo enorme. Cooler que se zampa a Adri y botazo para Nabil. Que se va a doblar enterito. Y ahí vemos a Adrián Mateos, lógicamente con gesto contrariado, cuando pide la presencia de Óscar Montalvo en la mesa. CM 40. Me pone 40.000, por favor, caballero. Pensando a ver si tenía alguna opción de escaparse, pero yo creo que no hay mucho que hacer en esta mano. Toca perder y pasar por caja. Así lo ha decidido la suerte en este sentido. Y bueno, pues ahí vemos a Óscar Montalvo que se presenta en la mesa. Con dos placas de 10.000 euros cada una, un stack de fichas de 1.000, eso es un 40.000. Seguramente Raúl le dé cambio a Adrián para que pueda proceder a postear la ciega, etc. Y bueno, pues Cooler insalvable, como estamos diciendo. Completamente. Ases contra Reyes, además, para postres se los han dado los ases a Nabil en la ciega grande, con un gole por medio. Importante que era mano de straddle. Si llega a ser una mano de solo 50-100, había posibilidad de que solo se pagase el 3-bet, o solo se pagase el 4-bet y no acabase en todas las fichas dentro preflop. La verdad es que postflop probablemente hubiese acabado todo el plástico dentro igualmente, pero bueno. En la pequeña. Lo que has sido, Isan. ¿Eh? ¿Con él en la pequeña? Ya estoy nervioso. No sé si lo estoy haciendo hoy en la noche. Ya has conseguido el objetivo. Ahora ya voy leveleado. A Raúl Mestre que le sangran los ojos viendo que Vicent paga en la ciega pequeña. Solo paga. Lo lleva haciendo todo el rato. Y bueno, una mano en la que ha abierto Raúl con dieces. Vicent en ciega pequeña. Solo ha pagado con esos cincos. Ha hecho lo mismo Sergi Fernández con J8 en la grande. Pincha esa jota en el flop y pincha otra jota en el turn. Sergi Fernández. La lástima para él es que nadie tiene un as. Y vamos a ver si Raúl decide aguantar aquí con estos dieces a la apuesta de 1.250 de Sergi Fernández. Estando en bote heads up tendría más sentido, siendo el bote three-way más complejo para aquí con dieces. Pero insisto, no me atrevo a decir nada de lo que vaya a hacer Raúl, porque otra vez me lleva a la contraria. Pues paga con una ficha rosa y una ficha negra el jugador valenciano. De manera que llegamos al river. Cae un cuatro de corazones. No cambia nada. Y salvo que Raúl Mestre consiga derribar a Sergi Fernández, la mano se la va a llevar el catalán, pues intentaba ahí atrapar, no lo consiguió, no mordió el anzuelo Raúl, que se da check. Juega al despiste. ¿Eh? Ahora sí que va a la grande. Y Sergi Fernández, que como él dice, decía que ya estaba jugando al despiste, pero Raúl es perro viejo y se las sabe todas. Ahora lo llevaba, sí. Nueva mano con straddle. Sergi Fernández va a ser la ciega pequeña ahora. Manu Saavedra, la grande. Yaman Agdalí, el straddle. Y ya tenemos a nuestro croupier repartiendo una nueva mano. Bueno, es Ian, el encargado de la partida en este momento. Y bueno, vaya estacazo se le ha quedado ahí a Anabil, ¿eh? Muy bonito. La pirámide con las fichas rosas delante. A ti te gusta, yo que te he visto muchas veces, a ti te gusta apilar en altura, ¿eh? Sí, sí, porque siempre significa que te va bien. Esto es, cada uno tiene su propia teoría, a unos les gusta más apilar en horizontal, digamos, muchos stacks de 20, pero yo sé que a ti te gusta apilar en altura y coger las fichas desde arriba. Sí. Da más presencia en la mesa, ¿no? Eso también es señal de que te he visto con muchas fichas. Sí. Pero porque no te acuerdas de las de cuando tengo las tres fichitas esperando a Yolín con las diez ciegas. Pues esta mano entre Sergi Fernández y Yaman, con damas contra dama jota y dama 3-4. Sergi hace una apuesta muy pequeña buscando el leveleo de Yaman. Y Yaman que apuesta a indedar antes de que tiren el turn y Sergi le resube a indedar. Bueno, bueno, bueno. Vaya mano. Pues uno que tiene full, el otro que tiene dobles parejas. Y vamos directos al river, porque la acción del turn ya ha pasado. Y Yaman que vuelve a apostar indedar para el river y pilla full. Vamos a ver aquí. Vaya mano. Porque uno tiene full y el otro tiene también full. Vaya mano. Vaya mano, que vi nunca. Sí. Otro tipo de pocket. Espectacular esta mano. Ahí tenéis la mesa comentando lo ocurrido. Sergi, que el que sea leveleado ahora es él. El tradicional. Estándar. Vaya Eric clicando sin ver cartas. O sea, me han apostado. ¿Me has apostado en el turn o en el river sin mirar? Te he apostado en el river sin mirar y en el turn he hecho call a tu apuesta sin mirar. O sea, bet, raise, call. Me duele mucho la cabeza. Voy a hacer una cosa un poco estúpida. Full. Es que ¿cómo has apostado? Eso es que no me lo esperaba yo. Me acabo de quedar loco. Ahora me acabo de quedar loco yo también. Menos mal, eh. ¿Está bien? Ya ves. No se me había ocurrido que podías tener la mano. Bueno, una mano bastante extraña la acabamos de ver y solo su protagonista nos la va a poder explicar como Dios manda. Vamos a ver qué dice Sergi. Todo ha empezado muy raro. Ha habido una dinámica extraña con apuestas sin ver las cartas y demás. Mola esa apuesta, tío. Está molado, eh. Vamos a ver. Espera. No, 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 no. Espera, espera, espera. Tira alto. ¿Y me pagas? Y entonces ha habido un momento en el que él ha apostado cuando ha vuelto a donkear sin ver, o sea, sin ver el river cuando se ha doblado el 4. Y yo estaba convencido ya en mi cabeza de que tenía, fácilmente tenía un 4. Y entonces se ha triplicado el 4. Él ha hecho como un gesto extraño. Y al yo tener dos damas, no esperaba que él tuviera la dama, total, que al final me he hecho mi película en la cabeza y solo le he pagado y he perdido ahí un montón de valor. Me duele mucho la cabeza, voy a hacer una cosa un poco estúpida. Creo que es la mano más estúpida que he jugado en mi vida, probablemente. Sospecho que cobrabas bastante. No se me había ocurrido. Pocos 4 y va a llevar él, ya te lo digo yo. ¿Eh? Pocos 4 y va a llevar. Los mismos que damas. Uno menos. Ahora toma sentido, tío. Ha funcionado, ha funcionado la estrategia. Con el leveleo que había. El bloqueo ha funcionado. Hay que jugar así en torte. Un fall. Usted sabe esa mano va a seguir por muchos sitios. Ya ves. Se me van a ir a ver en muchos sitios. Han pasado demasiado culpable, ¿eh? Ah, tú, mira, que después de esa mano te invitan más veces a la Bobbi. Eso es el V Futur. Hay que mirar siempre al lado. Bueno, Kenny figura, dice poco, pero cuando dice, la clava, ¿eh? Nabil Cardoso, que le decía, bueno, cuando se vea esta mano te invitan más a la Bobbi. Se refiere, evidentemente, a la Bobbi's Room, la sala de cash del Bellagio en Las Vegas, a la cual en las partidas privadas, pues normalmente se llega a través de invitación. Pues claro, siempre es más fácil que te inviten si das muestras de que eres un pescado, que no, ¿no? No da punta sin hilo, Nabil. Sí, pero para luego nada, ¿eh? Espectacular comentario. Nada, por volver a la mano y excusar un poco a Sergi, pues bueno, sí que es verdad que Yaman va a tener defendidos prácticamente todos los 4x off, o sea, que tiene bastantes más combos de póker de lo que parece, y al tener dos damas bloqueas mucho el rango de call al Rays River, es casi mejor tener ases y reyes para evaluar, pero bueno, sí, aún así yo creo que es un value claro y es un error de Sergi, pero bueno, como hemos dicho más veces, aquí todos nos equivocamos, completamente comprensible, son muchas horas y bueno. Aparte, tomen lo que él explicaba, que había habido una dinámica extraña de apostar en the dark y tal, y bueno, tampoco ha sido una mano que se haya jugado precisamente por los cánones más habituales. Bueno, en cualquier caso, tenemos una nueva mano aquí, con Yaman y Vicent Bosca como protagonistas, un bote con 4.200 euros, llegados ya al River, tenemos un Boar 7-2 rey monocolor, 4 de diamantes rey de tréboles, ninguno tiene picas en sus manos, Yaman con los 5 y Vicent con J7, tiene S7 pinchado, que le da la ventaja y parece que va a cobrar. Parece que va a cobrar con S7, buena apuesta por robador finita, ¿eh? Yaman, que le ha puesto en aire puro. Muy bien, ahora hay con 5-6. Bueno, ha sido menos de lo esperado. Ya sé que me pagabas un poquito más. Bueno, en el fondo puede llegar a estar valuando algunas 4 Vicente aquí, o sea, que tampoco es… es un bluff catcher, obviamente, pero bueno, que ganas alguna value peor alguna vez, pero bueno. Buena mano de Vicente en cualquier caso. Ya tenemos aquí otra mano. Con el VIP, ¿eh? Raúl Mestre en primera posición, no tenemos extraer en este caso. De ahí que Adrián abra ese J9 de picas a 300 euros. Cascada de false hasta la posición de Manu Saavedra, que también abandona. Vamos a ver qué le reparten a Yaman Akdalí. Que, ojo, ha abandonado ese 8-3. Recordemos que en un capítulo anterior decía que todas las que sumen 11 había que jugarlas. Pues en este caso no lo ha hecho. Y vamos a ver que a Joao Vieira le dan damas en la ciega grande. Duelo de miembros del Team Winamax. Y solo call. Solo call, ¿eh? Ahí al escondite, ¿eh? Muy tricky, sí. Y cada este flop A-9-3, Adrián que conecta a la segunda pareja, puede verse favorito al no haber habido 3-bet. A ver, que pocos A-sos va a tener Joao, ¿no? Bueno, A-sos sí que tiene muchos defendidos, pero a priori en este flop es favorito Adri. Sí, antes de ver el turno. Check-call bastante estándares de momento. Propuesta pequeñita por parte de Adrián. A-s siete, a corazones, cuarta. Sigue ahí de fondo el debate sobre la mano anterior de Sergi, una mano que, como ya decía Raúl, dará que hablar. Y cae ese rey de carro, rey de diamantes, en river. Sí, a priori una mano de check-check. Sí, efectivamente. Y cobra Joao al showdown. Pues el meñito para Joao, que no le ha sacado demasiado valor, además de rendimiento a esa pareja de damas. Ha prefirido jugar small ball, ¿eh? Sí, yo a priori tendería a 3-betear siempre esas damas, pero bueno, en mesa de 8, comprensible que de vez en cuando pague solo. Yo voy a tener solo el rango de limp, viendo cómo estáis agresivos en un tercero. Aviso ya. No voy a abrir. Amenaza con solo limpear, Vicent. Solo el rango de limpe, cuidado, atención, se viene, 4-3 off. Lo dicho. Qué genio. Lo dicho. Un hombre de palabra. Un hombre de palabra, muy bien, Vicent. Atención, a Sergi le dan 7-2. Ya está rompiendo aquí la alegría de la mesa. Está caliente como una estufa. Sergi Fernández que rolea, raise over limpers con ese 7-2 suited. Pues ojo, fall, 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 atención, Vicent. ¿Tiene un limpo? Yo tenía otro. Sergi directamente se sirve el mismo, le coge ya la ciega al stack de Vicent. Ya, te has quitado. Sí. Me ha costado siempre vamos para la despedida. Tío, de eso no me voy a reponer en bastante tiempo. Lo bueno es que queda grabado. Ya me encargaré de subir las redes sociales y hacer mucho. Están abriendo investigación, a ver si tenéis alguna relación que no sepamos. Wow, es increíble. Amenazan a Sergi Fernández con viralizar la mano. Ya nos encargaremos nosotros de ello. Los jugadores que están aquí haciendo un pequeño parón en las hostilidades. De hecho, ya os puedo avanzar. Conseguirá ya manzana a todo el stack. Raúl Mestre como Manu Saavedra pueden proceder a organizar sus stacks y guardarlos a buen recaudo, porque nos encontramos ante la despedida de estos dos jugadores. Enseguida vamos a dar la bienvenida a dos nuevos jugadores. Ahí vemos a la izquierda a Tom Bedell. Muy buenas. Sí. Hola, muy buenas. Hola, Tom. Hoy tendráis que sacar bastante más, ¿eh? Para que lo sepáis. Este será mi día. ¡Vamos! Genio, Tom. Genio absoluto Tom Bedell que se vuelve a unir a la partida. Y ojo, un nuevo rostro aquí. Vicente Delgado, más conocido por todos como Codelsa. Vamos a conocerle, si es que hay alguno que todavía no le conoce. Hola, buenas. Soy Vicente Delgado. Online me llaman Codelsa. Llevo unos 10 años jugando profesionalmente al póker y lo hago mayormente online. Bueno, yo he venido un poquito por la fama. Hay muy buenos amigos aquí. Habéis traído a lo mejor de cada casa. Y qué ganas les tengo a todos. Estoy propenso a meter algún que otro farolillo. Así que ya lo veréis durante la partida porque no voy a desvelar mi estrategia aquí de buenas a primeras. Me vayan a escuchar los compañeros. Genio absoluto Vicente Delgado, Codelsa. Yo creo que este te suena, ¿no, Lucas? Me suena, me suena de algo este chico. ¿Qué nos puedes contar de Vicente? Yo tuve la suerte hace ya muchos años de cruzarme con él. Y la verdad que hemos vivido muchas aventuras en esto del mundo del naipe y en otros menesteres también. Y nada, un genio dentro y fuera de las mesas. Para el que no lo conozca, él ya se ha presentado. Pero bueno, lo podemos introducir un poquito más en profundidad. Vicente Delgado es uno, seguramente, de los mejores jugadores de la comunidad española. Un auténtico tiburón en las mesas online, que también ha hecho sus pinitos en las mesas en vivo. Pero bueno, que es principalmente online donde ha brillado, ya sea en torneos, ya sea en cash. Juega a los niveles más altos. Bueno, además, es una mente prodigiosa, lo cual le ha permitido evolucionar en sus inicios de una forma muy rápida. Y que, de lo que, corréjeme si me equivoco, Lucas, muchos han bebido, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que he sido el primero en beneficiarme de su sapiencia. Igual yo no soy muy objetivo, porque es un gran amigo mío, pero para mí es uno de los mejores jugadores del mundo, sin ningún tipo de dudas. Es un máquina en todas las modalidades que ha decidido jugar. Lo revienta en todos los niveles en lo más alto. Y aparte siempre tiene la ambición de seguir mejorando, de seguir aprendiendo y de ir a más. Que no es fácil cuando lo has conseguido todo, como es su caso en este mundillo del póker. Pues a Vicente Delgado que le traemos como si fuera el final boss, porque es el nuevo rostro que tenemos sobre la mesa, porque a Tom ya lo hemos tenido en el resto de la temporada. Toma el asiento de Manu Saavedra. En el caso de Tom, toma el asiento de Raúl Mestre, al cual ya hemos despedido. Y bueno, pues veremos qué tal le van las cosas a Vicente. 2.100. ¡Miau! ¡Mierra, miau! False Gatunos, por parte de Tom y de Vicente. Y por cierto, vamos a hacer la diferenciación Vicente-Bosca, Vicente-Delgado. Para que no haya confusiones. Bueno, y Joao metiendo la patita con este 7-2 off, yo creo que Yaman va a pagar el cibet. Ya lo ha pagado, perdón. De hecho, sí. Pues bueno. Y ojo, hay lío. Buen momento para Joao. Bueno, es verdad. Proyecto de color para Yaman. Trips para Joao. Vamos a ver cómo acaba esta mano. Juan, el destaque efectivo es el de Joao, de 11.500 euros prácticamente. Ya hay 4.600 en el centro. Veremos si acaba todo el plástico del Lusso en el centro del tapete. Yaman que paga. Paga rapidito esa apuesta de 900 euros de Joao. Tres de corazones en cuarta. A ver qué decide hacer aquí Yaman. Tiene cara de ir a donkear, que ya lo hemos visto hacerlo muchas ocasiones. Y la mayoría de veces le ha salido bien. Y veremos aquí qué decide hacer Joao maravillado. Es como le acabo de bautizar ahora mismo. Bueno, aquí se ve bien una segunda apuesta 100% seguro. Te lo puedo garantizar. Supongo que un sizing neutro. Ya hay un bote muy grande. Tampoco quieres engordarlo más. Algo así como 2.000, 2.500. 3.250. Al final ha cogido un poquito más, pero sí, medio bote. 3.250 es la apuesta de Joao. Yaman, que en la primera temporada tuvo más de un escarceo contra Joao. Bueno, en esta segunda temporada no han tenido que cruzar el plástico todavía. Ah, encima ese flop, es que así no vale, tío. Así no vale. Me he descartado por eso. Buen fold. Eso no me pasó a mí ni en 1.000 vidas. Buena mano, Joao. Se me ha pasado por la cabeza de Joao. No, pero con el 2-7-6 ahí no lo tenía ni. Dani lo había pensado. Pues sí que lo tenía, sí, Yaman. Bueno, pero fold con buen criterio, ¿no? De Yaman, que le podía haber salido mucho más caro que esa ciega extra. O sea, que buen fold de Yaman, que le estamos viendo hoy, que no está runeando tanto como en la partida anterior, pero que está teniendo disciplina y está haciendo buenos folds. Buenas decisiones para Yaman, Nak, Dalí. Sí, efectivamente, como nos dice Lucas. Tenemos ya servida una nueva mano. 6-2 para Tom Bedell, que abandona. Adrián Mateos con J-4. Ahí le vemos, revisando sus cartas de esa forma tan característica, por la puntita, la esquinita, que se vea un poco. Muchas veces le digo a Adrián que cuando le estoy siguiendo por algunos torneos es imposible verle las cartas cuando uno está detrás de él, porque mira lo justito para saber el número o la letra y el palo. Bueno, de eso se trata. Sí, sí, de eso se trata, sí. Lo más importante es que los demás no te vean las cartas. Pero hay algunos que me dejan ser un poco más partícipe de la mano y tal, pero… Es la primera norma. Si vas a jugar al fokker en vivo, que no te vean las cartas los de al lado, ¿vale? Desde luego, desde luego. Bueno, tenemos aquí esta mano que ha abierto Yaman en CA grande. Nabil, que en la posición de UTG, lo que es lo mismo, en straddle, exacto, decide pagar con ese A2 de distinto palo. Cae 10-5-3, dos picas, un corazón, nadie liga nada. Nabil, que tiene el agachot al 4. Yaman, que sigue apostando, sigue con la agresión, apuesta a continuación a 400 euros. Tenemos Nabil, con ese estacazo de 61.000 euros por detrás, si paga, así lo hace. Deseando que le caiga un 4. Lo que cae es un 9 de picas, que le da proyecto de color a Yaman, a las nueces, con ese A de picas. Y ninguno de los dos, que no tiene nada más que asalto en estos momentos, veremos si un nuevo barrel cumple su función y pone punto y seguido a la mano en este mismo momento. o, por el contrario, Nabil decide ver una carta más. Bueno, aquí aunque tenga cierto valor de showdown ese A2 de Nabil, sin tener ninguna pica en tu mano, lo normal es que tiendas a abandonar. Pues revisa de nuevo sus cartas, el Ilicitano. Mano al mazo. Ya hemos ganado una, vamos. Es que jugamos juntos, ¿eh? Ah, tiene más que yo, ¿eh? Bueno, cójolo, me doblo y ya está. No hay mucho, tampoco. Espero no hacerlo. O no ser yo. Dame un 2-7, verás. Ahí sí que tendré un problema. Nueva mano. Vicent, que tiene 4-4. Abriendo el jugador de Xativa, con esos 4-4 negros. Mano con straddle, de manera que abre A600. Justo a su izquierda, Sergi Fernández, que tiene rey J-suited. Del mismo palo que Vicente Delgado, que abandona ese 6-2. Llaman al mazo también. Hace lo propio Nabil Cardoso, con J-3. 9-5 para Joao Vieira, que no se apunta. Y la mano que vuelve a la posición de Vicent. Vicent, con 4-4, vamos a ver si decide pagar y ver un flop, resubir y poner en apuros a Sergi, o simplemente abandonar. Esas son las tres opciones que tiene. Pues opta por pagar. Los dos con stacks de más de 30.000 euros al inicio de la mano. Y cuidado, porque a Vicent le tiran la trucha. La buena noticia para Sergi es que no le diga nada en las comunitarias, pero vamos a ver aquí si Sergi quiere intentar llevarse la mano por el artículo 34. Sí, a priori, siendo el 3-betor, es un flop que va a agredir muchísimo. Medio bote, probablemente. Pues ahí tienes. 2.250 es la apuesta del jugador catalán. Aquí dicen que con las cuadras, las famosísimas, puede resubir perfectamente, o puede jugar al call y dejar que Sergi siga metiendo barrels. Pues Vicent Bosca, que echa un vistazo al stack de Sergi. Que mira así un poco de reojo. Y con esos 29.000 euros por detrás, vamos a ver qué decide hacer. Aparte una placa. Parece que va a raisear. Todo bunda, sí. 7.000 o algo así. 6.250. Pues Sergi Fernández, que tiene que empezar a ver las señales de peligro. Ante este... A priori, simplemente las dos overcards es un fold. No tiene ningún backdoor. Tienes manos mucho mejores para continuar aquí. Estar haciendo un poco de teatro para luego foldear. Pues ahí está. Ahí tenemos el fold de Sergi Fernández. Ya ha salido bien el set-main a Vicent Bosca. Y el jugador de Xativa, Levantino, que organiza su stack, acumula fichas. Y ya tenemos barajándose una nueva mano. Y Asmín, en este caso, es la encargada de repartir. Y se busca que, en este caso, con 9-4, abandona otro 7-2 que tenemos en la partida. Papi chichi de 7-2, Sergi, yo creo, ¿no? Porque se ha cobrado dos o tres, ya. Sí, sí, ha tenido unos cuantos. Está ahora en proceso de otro. Se está cocinando. Perdón, Vicente Delgado. Ya avanzo que va a haber algún que otro gazapo, con Vicente y Vicente. Vicente queda abandonado. Un As bajito. Yaman, con 4-3. Dice que él no va a ningún lado, que esas son las que le gustan. Y paga en el cutoff. La mano que llega hasta la posición de tombe de él. Y le vamos a ver jugar su primera mano en esta nueva sesión con A-6 suited. Vamos. Family pot. Dos contra uno, ¿eh? Ya, ya. Pero te equivocas. Es Yaman y yo contra ti. Cuidado, Tom. Bueno, acá este 7-9, K-Rainbow. Cada una de un palo distinto. Sergi que con ese 7-2, con ese 7 pinchado, coge la iniciativa de la mano y es probable que se la vuelva a llevar. Vamos a ver, porque Yaman… Todo apunta a ello. Yaman abandona. 200, Tom. No me digas. Sí te dice, sí. No me digas… Esto es 7-2, tío. ¿Cuántas veces la has cogido hoy? La has cogido un montón de veces hoy. No, y la facilidad para ganar. La historia es miro. La ha cogido y la ha cobrado. Yo no gano un 7-2 ni vamos. Bueno, si lo juntas con ayer… Bueno, pues, Sergi que está remando aquello que dejó de ganar en la mano del full contra full. Yo creo que ya no se acuerda tanto, ¿no? Después de estos 7-2 que ha recogido. Lo está remando a base de 7-2, ese. Voy a jugar la partida a cualquier mano que tenga un 7-2. Sí, sí. Siempre es la mejor medicina contra una mano que se te ha quedado ahí en la retina. Atravesada en la garganta. Runear un poquito, recoger fichas, apilar y ya se te olvida. Va a estar complicado. Vicente Delgado, que no le están repartiendo demasiado cartonaje en estos compases iniciales de su aparición. En estas Winamax Live Sessions ha mandado al mazo ese 3-2 suited. Yaman, con A-10, que limpea. Y, por cierto, importante decir que no lo hemos dicho, pero en esta sesión los jugadores han convenido jugar todas las manos con Straddle. Me gusta, me gusta. De manera que, de forma efectiva, estamos jugando ya no 50-100 con big blind ante de 100, sino prácticamente podría decirse que estamos jugando 100-200. Efectivamente. Y al haber el big blind ante y ser tres ciegas, en el fondo es como si fuese un 150-300, por así decirlo. Es un nivel un poco más alto que un 100-200 al uso. Pues efectivamente, eso es lo que estamos jugando. Ciega pequeña, 50. Ciega grande, 100. Big blind ante, 100. Y Straddle, 200. Han dicho los jugadores. Vamos a animarnos y a poner todas las manos con Straddle. Bueno, Tom que ha venido con ganas de revancha y le vemos a Keith squeezeando este dama, perdón, three-beteando este dama 9-off ante el limb de Yaman y roll de Nabil. Vamos a ver si le sale bien. Aquí Nabil sin posición, veremos qué se hace. Es bastante largo el three-bet que le ha hecho Tom. Dos jugadores muy vinculados a Alicante. Nabil por su procedencia de Elche y tombe de él porque fue allí, en la costa levantina, donde aterrizó e hizo gran parte de su vida a su llegada de Noruega. Y vamos a ver con este dama 9 de distinto palo si surte efecto. La resubida a 3.350. Por el contrario, Nabil decide plantar cara. A ver que tiene 60.000 euros en el stack. Repartimos. Tiene 7-2 también, ¿no? Pues no, Tom. No tiene 7-2 y la verdad es que te lleva bastante crujido. Vamos a ver si encuentras manera de llevarte esta mano. 8-6-3, doble check por parte de ambos. KS-10 en cuarta, 10 de corazones. Doble gutshot que se le abre aquí a Tom con el 7 y con la J-C escalera. Y Nabil se puede ver tentado intentar robar este bote de un board de medias que a priori va a favorecer más a su rango. Y con el check-back de Tom entenderá que tiene bastantes haces highs, pero no. Nabil vuelve a chequear y aquí que se va a acabar la mano. Pues apuesta y fold. 7-2. Vamos, Tom. No, ojalá. Nunca tengo la suerte de 7-2. Los haces me encantan todo el tiempo. Qué mentirosillo eres, Tom, con esa sonrisa de pícaro y ese outfit que no nos atrevemos los demás a ponernos. Vaya sombreruco, vaya camiseta, vaya peluco. La pulsera que también tiene que costar un dinero. Sí. Pero lo que tú dices, yo no es que no me atreva a ponérmelo, es que si me lo pongo parezco idiota. Y Tom parece un crack, que es lo que es. Pues ojo que le dan 7-2 a Joao, de nuevo. Ya se lo ha cobrado una vez. 7-2 suited. Que se alarga 20 minutos. Más 5 para Tom Bedell. La misma mano. Yo que solo había cogido la camisa para la cámara y ahora en el estándar game me van a salir los pantalones rosas. No, imagínate. Yo he venido antes en… ¿Te acompíos? Sí. Bueno, me da una duchita, me he refrescado. Estaban hablando de jugar al juego de levantarse. Sí, sí. Me ha parecido escuchar. Nos lo presentó en la temporada pasada Sergi Fernández, el stand-up game, un juego en el que todos los jugadores empiezan de pie y solo tienen derecho a sentarse cuando ganan una mano y el último que se queda de pie tiene que pagar fuerte. ¿Tiene que pagar a todos los jugadores de la mesa, que es una ciega cada jugador o…? Esto ya lo que estime la mesa, pero nos lo propuso Sergi. La lástima es que no nos lo podemos llevar a cabo por una cuestión de cuadratura de cámaras, por tal… Pero bueno, encontraremos la manera. Si la segunda temporada de las Live Sessions tiene el apoyo esperado y planificamos la tercera, pues ya veremos la manera de jugar alguno de estos juegos. Y nos decía Vicente que si se tiene que levantar iban a verle en bermudas y pantalón corto. Tengo que decirte, Lucas, y esto no te va a sorprender, que nos decía Vicente durante la grabación que estuvo tentado de aparecer con un smoking de colorines. Me lo creo. Yo esperaba un outfit más llamativo, por su parte, la verdad que… Más transgresor, ¿no? Sí. Ha venido bastante sencillito para lo que la acostumbras. La sobriedad. Bueno, pues tenemos esta mano en curso, en la que intentó abrir Joviera con ese 7-2 suited, pero se encontró con acción por el camino y Yaman, ribeteando a 2.750, Vicente, que le paga, que a ese 4-9-3, cada una de un palo distinto. Yaman con la top gear. Y se embosca, que no tiene gran cosa, más allá de algunos backdoors y las overcards. A priori, esta apuesta de Yaman debería ser suficiente para llevarse la mano en este punto. Igual a un sizing más pequeño Vicente hubiese flotado una, pero a este sizing va a abandonar casi seguro. Un saludo. ¿Cómo guardas el plástico? ¿Eso por qué? Estás cuadrando el plástico. Hay que gastársela. Estás invirtiendo, pero nunca vuelven, Tom. ¿No? No tengo buen ojo con las inversiones. Yo si regalo algo siempre me lo vuelven 3-4 veces. Siempre te lo vuelven por 3 o por 4. O ya te daré dinero a ver. Ayer, ayer, ayer perdí 46, hoy ganaré 131, 4, 5. No me cuadra. ¿No? Algo falla. A mí me pasa siempre. Optimista Tom, ¿eh? Sí. Que dice que cada inversión que hace se le devuelve por 3 o por 4, nada menos. Bueno, un genio, dombe de él, que de inversiones sabe algo, hay que decirlo. No le ha venido su dinero caído del cielo. Algo bien habrá hecho en la vida. He jugado alguna, ¿eh, Vicente? Yo vi que ganó un biste. Malas, pero no suficientemente malas como para que sea el 7-2. Algo bien, Vicente Delgado, que está un poco card dead en estos compases iniciales. No así Vicente Bosca, que ha recibido as-rey de distinto palo, abierto, a 600. Yaman Nakdali, que le paga, encima pequeña, con 5-3. Cae rey alto en las comunitarias, en las tres primeras. Rey de picas, 10 de diamantes, 4 de tréboles. Se piden unos refrigerios en la mesa. Yaman, que sale donkeando a 750 con absolutamente nada. Oye, empiezas pegándome de cara, ¿sabes? Pues mira, buenas. Pero necesito información. A ver, cógela. Habías subido tú la mano, pero ¿qué hago yo? Yo, yo. Por eso digo, ya digo, coño. Aquí ya no respetan ni al agresor, ¿eh? Pues ya tienes la información. Digo, con el agua igual se ha despistado. Y la cuestión es apostar, ¿eh? Sí. A mí me miran y yo apuesto. En ese guard tengo que apostar, creo, si he subido yo. Pues con el cruce de impresiones de Vicente Bosca y Yaman Nakdali llegamos al punto y final de este episodio. Y que no se vaya nadie porque queda todavía mucho póker por delante. Lucas, te va a necesitar, ¿eh? No te vayas, ¿eh? Aquí nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Una buena cena, perdona. Ahora voy y resubo. ¿Te imaginaste? Hostia, eres mi hijo de puta. Te perdonamos los 500.000 que quería. Coña, manazo de izquierda. Te he ponido un poquito más tranquilito, ¿eh? El folk me ha currado, tío. Aquí te has tirado el 7-2 de damas. Voy a jugar, vean, necesito 200.000 más. ¿Cuánto te queda? ¡Ah! ¡Vamos a poder! ¡Anda! ¿Y de corazón? Lo que has tirado el 7-6 de corazón, ¿eh? Puto amo, tío. Tranquilo que yo ya voy caliente también. Justo me ha pelado, como por 20.000 augos me ha quitado y ahora tiene calientura. Ahora has venido en modo jugón, ¿eh? Vaya, me has dejado hablando solo. Yo sé que tú solo juegas póker y... Aquí va a hacer el ridículo. Este va a tener dos damas, el otro color, vea el cero. Lleva 1-7-2 y el otro, fol-less. Yo no creo que gano, yo sé que gano. No llevas el as, por lo menos, con un rey y otro. Me ha caído el farol del viaje. El farol más guapo de todo el viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!